Top 5 Fuerzas Especiales Más Letales de China Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a solo 5 de las Fuerzas Especiales Más Letales de la República Popular de China en Fuerzas Armadas y Policía Y bueno sin más, empezamos con el top, a ver que opinan 5 Unidad de Comandos Leopardo de Nieve La Unidad de Comandos Leopardo de Nieve es una unidad de Fuerzas Especiales de la República Popular China, bajo el mando de la Policía Militar, encargada de la lucha contra el terrorismo, el control de disturbios y otras tareas especiales, como la lucha contra el secuestro y la eliminación de bombas La Unidad de Comandos Leopardo de Nieve junto a la Unidad SWAT de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing, recibió como tarea muchas de las responsabilidades de seguridad de los Juegos Olímpicos del verano del 2008 Solo los oficiales que han servido en la Policía Popular Militar por un periodo de 1 a 2 años son elegidos para postular a la Unidad, después de lo cual serán sometidos a un proceso de entrevistas y pruebas físicas y psicológicas La edad promedio de los oficiales de la Unidad es de 22 años, lo que los sitúa entre los más jóvenes de las unidades antiterroristas del mundo Los oficiales que finalmente son seleccionados para el curso experimentan un largo periodo de entrenamiento físico, lecciones de manejo de varios vehículos y entrenamiento con armas Su entrenamiento físico incluye 200 flexiones, 200 abdominales, 100 sentadillas, levantamiento de pesas, carrera a campo traviesa de 10 kilómetros y llevando una carga de 35 kilogramos Los elementos de la Unidad son conocidos por su capacidad para sobrevivir y prosperar en condiciones extremadamente duras, en ambientes geográficos muy adversos, como zonas montañosas en donde la temperatura ambiental baja drásticamente y el alimento escasea 4 Cuerpo Aerotransportado de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación El Cuerpo Aerotransportado de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación Son las tropas especiales de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación PLAF es la unidad aérea principal estratégica de China y parte de las unidades de reacción rápida, recientemente formadas del ejército chino, que están designados principalmente para misiones de operaciones aéreas y especiales Solo una de las tres divisiones, compuestos por dos o tres brigadas del cuerpo aerotransportado, puede desplegarse en cualquier parte de China, dentro de las 48 horas debido a las capacidades limitadas de transporte aéreo A fines de la década de 1990, la capacidad de transporte aéreo del PLAF consistía en 10 aviones de carga pesada IL-76, U-8 y U-7, así como los helicópteros MI-17, MI-8, Z-8 y Z-9 Como tal, la PLAF solo podía levantar una división de 11.000 hombres, complementados con tanque ligero y artillería autopropulsada El cuerpo aerotransportado de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación PLAF es comparable en capacidades al 18 cuerpo aerotransportado del Ejército de los Estados Unidos y a las tropas aerotransportadas de Rusia 3 Unidad de Tareas Especiales La Unidad de Tareas Especiales de la Policía de Hong Kong, en inglés Special Doids Units, SDU, también son llamados Tigre Voladores Son una unidad táctica de élite del Cuerpo de Policía de Hong Kong Son una unidad encargada de neutralizar los ataques terroristas, rescatar a los rehenes y hacer frente a criminales armados La SDU lleva a cabo misiones de búsqueda y recuperación de pruebas bajo el agua y operaciones de búsqueda y rescate de personas en la superficie La SDU fue establecida en el año 1974 por el gobierno británico de Hong Kong en respuesta al aumento de la amenaza terrorista internacional A principios de 1978 el servicio aéreo especial SAS del Ejército británico envió un equipo de asesores a Hong Kong para evaluar a la unidad de tareas especiales y para entrenar a los equipos de asalto terrestre Esta misión tuvo como resultado considerables cambios en el equipamiento y en las tácticas de la unidad SDU En 1982 el servicio especial de embarcaciones SBS de la Marina Real Británica envió un equipo de asesores a Hong Kong Para establecer allí un equipo de asalto naval entrenando militarmente a los integrantes de la unidad de tareas especiales para llevar a cabo labores de submarinismo y buceo Después de la devolución de la ciudad y el territorio de Hong Kong por parte del Reino Unido a la República Popular de China Que tuvo lugar en 1997 El SDU ha continuado llevando a cabo ejercicio de entrenamiento conjunto con varias unidades tácticas policiales y con las fuerzas especiales militares de varios países europeos, asiáticos y americanos Entre los años 1974 y 2014 el SDU ha participado en 162 misiones y ha llevado a cabo 335 búsquedas e inmersiones 2 Fuerzas especiales de la Infantería de Marina de la Armada del Ejército Popular de Liberación Las fuerzas especiales de la Infantería de Marina de la Armada del Ejército Popular de Liberación Es un grupo de fuerzas especiales de superélite que pueden realizar operaciones de infiltración marítima, terrestre, aérea y submarina Así como operaciones marítimas de contraterrorismo Para convertirse en un miembro de este grupo de élite uno debe someterse a un entrenamiento extremadamente duro con una tasa de fracaso de más del 50% El entrenamiento riguroso incluye paracaidismo, combate anfibio e infiltración bajo el agua El entrenamiento se realiza habitualmente por la noche en condiciones adversas De esta manera los soldados pueden mejorar sus capacidades para llevar a cabo operaciones especiales bajo el agua Reciben un entrenamiento constante y riguroso para mantenerse siempre listos para el combate La unidad realizó su primera operación paramilitar el 26 de diciembre del año 2008 en el Golfo de Edén y en Aguas de Somalia Y en el año 2017 rescató con éxito un barco de carga de Tabalú secuestrado por piratas en el Golfo de Adén Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Popular de Liberación Las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Popular de Liberación EPL están distribuidos en todo el país En un total de 12 unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales Aunque el tamaño de la Fuerza de Operaciones Especiales está clasificado Se estima que tienen entre 7.000 y 14.000 soldados El rol de combate previsto para las fuerzas es como unidades de respuesta rápida en el caso de una guerra regional limitada en condiciones de alta tecnología También llevan a cabo operaciones de comando, contraterrorismo y recolección de inteligencia El interés del Ejército Popular de Liberación EPL en la Guerra Especial Moderna se observó por primera vez a mediados de la década de 1980 Cuando estaban cambiando su postura militar de una guerra popular a luchar en una guerra local en condiciones de alta tecnología Los planificadores del EPL creían que la próxima guerra sería un conflicto breve y acelerado en la periferia en lugar de una guerra total en el territorio chino Y que las fuerzas terrestres convencionales orientadas a la infantería ya no cumplirían sus requisitos Las unidades de operaciones especiales del EPL son capaces de llevar a cabo operaciones aéreas, marítimas y terrestres Similares a los Navy SEAL de la Marina de los Estados Unidos El entrenamiento básico para estas unidades incluye correr a campo traviesa, escalar, nadar y disparar Deben poder correr 5 kilómetros con equipo pesado en menos de 25 minutos Completar una carrera de obstáculos de 400 metros en menos de 1 minuto y 45 segundos Realizar mil flexiones en 1 minuto y lanzar repetidamente granadas a más de 50 metros Los soldados también deben estar familiarizados con el funcionamiento de 15 tecnologías avanzadas Incluida la navegación por GPS, la visión nocturna y el reconocimiento fotográfico Tienen a su disposición equipos de alta tecnología para sus desplazamientos como lanchas rápidas y vehículos tácticos de alta movilidad Y esto son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Las 5 mejores unidades de fuerzas especiales de China en policía y fuerzas armadas Como siempre si estas de acuerdo con mi trabajo dale like al video De lo contrario comenta tu lista personal De las que crees tu son las mejores fuerzas especiales de China en la actualidad No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima